Una vez que tengáis un volumen considerable de datos introducidos en la aplicación, podemos comenzar con el análisis. Con ello, tan solo tenemos que ir a la sección statistics que vais a encontrar en la parte inferior derecha y tendréis un desplegable que os permitirá seleccionar cualquiera de los protocolos que hayáis introducido previamente. Os recuerdo que el protocolo es una forma uniforme de actuación, de tal manera que solo podemos analizar en conjunto los resultados de aquellos pacientes que han sido sometidos exactamente al mismo procedimiento. Vamos a seleccionar protocolo y aquí tenéis un listado de protocolos que yo tengo introducidos. Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo un paciente con un astigmatismo corneal alrededor de una dioptría y quiero saber si implantar una lente tórica o no, si puede ser que tras la cirugía se supere esa dioptría o no y estoy ahí en el límite o en el limbo de mi decisión. Para ello puedo saber cuál es mi astigmatismo corneal inducido, por ejemplo, imaginemos que el paciente tiene un astigmatismo a favor de la regla. Yo voy a hacer el protocolo de incisiones temporales, voy a hacer una incisión temporal con láser de Fentosegundo. Simplemente seleccionaría ojo derecho Fentos, si se tratase de un ojo derecho, y seleccionaría igualmente la magnitud del astigmatismo preoperatorio. Este paciente tiene un astigmatismo inferior a una dioptría, está alrededor de una dioptría. Por lo tanto voy a seleccionar dentro del filtro de la magnitud preoperatoria aquellos pacientes que tengan un astigmatismo inferior a este valor. De tal manera que ahora voy a analizar el SIA en todos los pacientes con bajo astigmatismo. Simplemente pulso en filtro y me va a aparecer, como podéis ver, el gráfico de doble ángulo junto con las elipses de covarianza que ahora vamos a explicar. Bien, vais a ver también que en la parte inferior tenéis un distinto filtro para el astigmatismo preoperatorio en función de su clasificación. Si el astigmatismo preoperatorio corneal era a favor de la regla, en contra de la regla o un astigmatismo oblicuo. Os he dicho que el astigmatismo preoperatorio en este caso era a favor de la regla. Por lo tanto voy a pulsar en with the rule y aquí podéis ver en la parte inferior que el astigmatismo corneal inducido es 0.22 dioptrías. Pero vamos a interpretar las elipses de covarianza. Vais a tener dos elipses, una elipse azul y luego tenéis también una elipse roja. La elipse azul representa los límites de acuerdo para los datos que tengo dentro de mi muestra. ¿Esto qué quiere decir? Representa que el 95% de los casos que yo he evaluado aproximadamente se encuentran dentro de esa elipse. Pero si yo quiero interpretar realmente, si tengo que utilizar la media, tengo que aplicar esa corrección media que me está ofreciendo la aplicación de 0.22 dioptrías, tengo que fijarme en la elipse roja. La elipse roja lo que indica es el intervalo de confianza al 95%. ¿Y esto qué quiere decir? Que con un 95% de probabilidad, o bien dicho, si yo cogiese 100 muestras, en 95 de ellas, la media quedaría dentro de ese rango. Si cogemos esa elipse y esa elipse está tocando la intersección central de nuestro gráfico, lo que significa es que podríamos descartar, aplicar esa corrección de astigmatismo corneal. Porque puede ser que se dé a simplemente estos resultados al azar dentro de mi muestra. Conforme vayáis aumentando vuestra muestra, lo que va a ocurrir es que estos intervalos de confianza se van a ir estrechando y vuestros resultados van a ser cada vez más fiables. Vamos a imaginar el caso ahora de que el astigmatismo fuese en contra de la regla. En este caso previo, cuando era a favor de la regla, pues como puedo ver la intersección del círculo rojo está aproximadamente en el centro, pues puede ser que no tenga ninguna consideración el astigmatismo corneal inducido para la selección de la lente tórica. Pero fijaos qué ocurre si pulso en Against the Rule. Si el astigmatismo corneal es en contra de la regla, recordad que el meridiano de mayor potencia se encuentra en la horizontal y yo estoy realizando incisiones temporales, lo que estoy alcanzando es una mayor aplanación simplemente por el hecho de que tengo un astigmatismo against the rule y estoy haciendo la incisión aproximadamente en el eje de mayor curvatura. En este caso, donde el círculo rojo sí que se encuentra no tocando la intersección central del gráfico, sí que puedo utilizar el astigmatismo medio que me está dando la aplicación. De tal manera que en este caso tendría que estoy induciendo un astigmatismo de 0,37 dioptrías a 88 grados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si yo tengo ese astigmatismo de una dioptría Against the Rule preoperatorio, yo voy a tener en el posoperatorio aproximadamente 0,33 dioptrías menos. Por lo tanto, yo podría tomar la decisión de no implantar una lente tórica, puesto que el astigmatismo corneal posoperatorio probablemente va a ser inferior a una dioptría. De acuerdo, esta es la forma de utilizar la aplicación para interpretar los resultados y por lo tanto tomar una decisión clínica. Como podéis ver también he realizado el filtro por debajo de una dioptría, pero podríais realizar otro tipo de filtros en función de la magnitud del astigmatismo preoperatorio. Repito, conforme tengáis más datos, pues vais a tener mayor evidencia dentro de vuestros resultados. Vamos a ver ahora entre 1 y 1.9 dioptrías y veis ahora cómo las elipses cambian. En función de los datos que yo estoy recogiendo en la aplicación, de su volumen y de sus características, puedo tener un SIA distinto u otro. El principal error que se cometía nosotros en primer lugar era analizar el SIA en su conjunto con todos los tipos de astigmatismo y todas las magnitudes. Esto puede mascarar ciertos astigmatismos inducidos que pueden corregirse de forma diferente en función, como podemos ver, del astigmatismo preoperatorio, orientación y magnitud. Y eso lo podéis hacer ahora con el Big SIA. En vídeos siguientes veremos cómo podemos manejar la aplicación con el fin de exportar datos o también importar datos dentro de la misma.